Maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a ti. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a ti. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a ti. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a ti. Maravilloso es, maravilloso es, cuando pienso que Dios me ama a ti. Aleluya, es maravilloso pensar que Dios nos ha amado, y no solamente nos ha amado, sino que nos sigue amando durante el resto de nuestra vida. Aleluya, los que confían en Jehová, son como el monte nació, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén, tiene un monte alrededor de ella. Así, Dios va a estar alrededor de su pueblo. Tendrá el Señor, Y a tu lado andarán. Y si no le tocas, de color o y de sangre, también llorará. Vendrá el Señor a tu lado, a tu lado, y si tú le tocas, le gozó el Padre, también yo le harás. Madre, Madre es el Señor, oh Padre, con el fuego divino, de tu Espíritu Santo, no sabe que hay, vendrá el Señor, a tu lado, andará. Y si tú le tocas, le gozó el Padre, también yo le harás. Vendrá el Señor, a tu lado, andará. Y si tú le tocas, le gozó el Padre, también yo le harás. ¡Aleluya!